Buenos días, colegas. Les doy un saludo semi-informal o semi-oficial. Hoy desde mi ciudad natal, para inicio del curso de agencias de desarrollo. Quise hacer un mensaje cortito en este sentido. Que como argentino, hoy me toca vivir en Buenos Aires, pero como el fin de semana paso por mi tierra, por la ciudad de Juní, de donde soy oriundo. Hay algunos de ustedes, de los participantes, que son justamente de esta tierra. Quería saludarlos desde aquí, porque en la iniciativa del curso de agencias, la cuestión territorial va a estar muy presente. Es más, el abordaje de las mismas es del enfoque del desarrollo territorial. Como han dicho ya algunos de los participantes en la presentación. Y por lo tanto, quise hacerlo desde la plaza de mi infancia, la plaza 9 de julio. Donde durante niño venía a jugar aquí. Veran atrás un novelico. Y un ámbito muy tranquilo y amigable. El club donde yo jugaba al basque en mi infancia, etc. Entonces, me tomé este atrevimiento en función de señalar algunas de las cuestiones que hacen al desarrollo en el territorio, que es la vocación territorial del mismo. Ya vamos a hablar de esto, así que los saludo. Les deseo una buena semana, un buen inicio en el curso. Y espero que entre todos lo hagamos con la pasión que implica hacer desarrollo en un territorio desde una agencia. Nos estamos viendo.